Ahora observa estos cuatro casos. ¿En cuáles de estos casos el empuje o fuerza de flotación será mayor o será igual o será menor? Por ejemplo, en el caso A, donde visualizamos dos esferas iguales pero a diferente profundidad. ¿Será que la fuerza de empuje en el caso 1 será diferente a la fuerza de empuje en el caso 2? O en el segundo caso, dos esferas a la misma profundidad pero de diferente material. ¿Será que en este caso las fuerzas de empuje serán iguales o diferentes? O como en el tercer caso, donde visualizamos dos cuerpos a la misma profundidad del mismo material pero de diferente forma. El primero es un cubo y el segundo es una esfera. ¿Será que en este caso las fuerzas de flotación serán iguales o diferentes? Y por último, un caso semejante al anterior pero lo que ha variado es la sustancia. En el primero se tiene mercurio y en el segundo se tiene agua. ¿Será que en este último caso las fuerzas de flotación serán iguales o diferentes? ¿Quieres saberlo? Quédate acá en este video para que domines completamente el principio de Arquímedes y veas las respuestas a estos interesantes ejemplos. Y no te pierdas de nuestro próximo video donde estaremos resolviendo el ejercicio que se muestra en pantalla. Y al final del enunciado, ¿sabes visualizar la respuesta? Intenta resolverlo. Practica un poco el principio de Arquímedes que aprenderás en este video. Y recuerda estar pendiente de nuestro próximo video donde verás la resolución de este interesante ejercicio. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este canal todos los videos son públicos y totalmente gratuitos. Además, todos los videos están completamente desarrollados. Adelante, aquí siempre tienes las puertas abiertas. Aquí en la mejor asesoría educativa solo te pedimos tres cosas para tu beneficio. La primera es que te suscribas, así nos ayudas a crecer y a llegar a más personas para ayudarlas. La segunda es que compartas este material, así ayudas a tus familiares, amigos y compañeros. También te invitamos a apoyar el canal. Pero, ¿cómo? A través de una donación en el link de nuestro Patreon, que encontrarás acá debajo en la descripción. Y si tienes alguna duda de cómo realizar esta donación, acá te dejo mi correo en pantalla, el cual es jorgegranadillo.mat.gmail.com Al escribirme te podré orientar acerca de cómo apoyar nuestro canal. De antemano, muchas gracias, porque por ti este canal continúa creciendo, logrando ayudar cada vez a más y más personas. En esta oportunidad, dominarás para siempre el principio de Arquímedes, ley fundamental para poder resolver ejercicios en la rama de la mecánica de fluidos, de nombre estática de fluidos. Veamos en qué consiste el principio de Arquímedes. Pero antes, vamos a analizar un poco cuándo un cuerpo flota. ¿Cuándo un objeto o cuerpo flota o se hunde? Observa lo siguiente. Imagina que tiene cierto cuerpo, así como este que se visualiza acá. Y por supuesto, dicho cuerpo tendrá cierto peso y estará hecho de cierto material. Y según sea el material, tendrá cierta densidad. Por ejemplo, si el cuerpo es de madera, la densidad será la densidad de la madera. Si el cuerpo es de hierro, será la densidad del hierro. Y así sucesivamente. Y también imaginemos que tenemos acá un recipiente lleno con agua. Por supuesto, el agua tiene cierta densidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el peso de los cuerpos? Bien sea que el cuerpo se encuentre en estado sólido o que el cuerpo se encuentre en estado líquido. ¿Cómo vamos a calcular el peso de los cuerpos? De la siguiente manera. Recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Pero ojo, la masa por lo general la vamos a relacionar con la densidad de la sustancia. Bien sea que se encuentre en estado sólido o que se encuentre en estado líquido. Recordemos que densidad no es más que masa entre volumen. Y de esta fórmula es bastante sencillo despejar la masa. Evidentemente la masa es igual a densidad por volumen. Y finalmente, al sustituir la masa acá en la fórmula del peso, se obtendrá que el peso de un cuerpo no es más que su densidad, obsérvalo acá, por su volumen por la gravedad. Excelente. Por ejemplo, si nuestro cuerpo u objeto se encuentra en estado sólido, como la madera o el hierro, su peso será igual a la densidad del objeto. Si es madera, densidad de la madera. Y si es hierro, densidad del hierro. Por el volumen del cuerpo, por la gravedad. Pero si la sustancia se encuentra en estado líquido, como el agua, entonces su peso será igual a la densidad de ese líquido, por ejemplo la densidad del agua, por el volumen de agua que se tenga, por la gravedad. Ahora bien, quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué estamos analizando los sólidos con esta fórmula y los líquidos con esta fórmula? Para poder responder a la pregunta de cuando un objeto o cuerpo flota o se hunde. Observa lo siguiente. Para saber si un cuerpo flota o se hunde, vamos a comparar la densidad del cuerpo o la densidad del objeto con la densidad del líquido, como por ejemplo la densidad del agua. Recordemos que la densidad del agua en gramos sobre centímetros cúbicos vale 1. Obsérvese acá. La densidad de la madera en promedio vale 0,3 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del hierro en promedio es de 7,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora vamos a suponer que tenemos un pedazo de madera sobre el agua. Al comparar sus densidades nos encontramos con lo siguiente, que la densidad de la madera es menor que la densidad del agua, ¿correcto? Por lo tanto podemos concluir que la madera flotará sobre el agua. Pero si ahora colocamos un pedazo de hierro sobre cierta cantidad de agua y comparamos sus densidades, ¿qué podemos visualizar? Que evidentemente la densidad del hierro es mayor que la densidad del agua, por lo tanto el hierro se hundirá. Y justamente esta es la razón por la cual cuando se coloca hielo sobre el agua, este flota, porque observa la densidad del hielo, es de 0,9. Mientras que la densidad del agua vale 1. Evidentemente la densidad del hielo es menor que la densidad del agua, por lo tanto el hielo flotará sobre el agua. Ahora veamos un poco más de cerca esta relación de densidades entre los cuerpos y los líquidos para saber cuando los mismos flotan o se hunden. Imaginemos que tenemos cierto cuerpo y por supuesto tenemos un recipiente lleno con agua. Ahora bien, imaginemos que colocamos un cuerpo cuya densidad es mayor que la del agua. Ya sabemos que cuando la densidad del cuerpo u objeto es mayor que la del líquido, el cuerpo se hunde, ¿correcto? Por lo tanto, este cuerpo quedará en el fondo del recipiente, observa hacia acá, apareciendo las siguientes fuerzas. La fuerza normal, que es la causada por el fondo del recipiente, por supuesto el peso del objeto, y una fuerza causada por la presión ejercida por el líquido, que puede tomar dos nombres, pero es la misma fuerza. ¿Cuál es el primer nombre? El primer nombre es empuje. Y el segundo nombre es fuerza de flotación. Tal como veremos más adelante, el empuje o fuerza de flotación siempre tiene sentido hacia arriba. Genial, continuemos. Ahora, si colocamos el cuerpo de nuevo acá dentro del recipiente, en esta posición, tal que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, por ejemplo, la densidad del agua, ya sabemos que ese cuerpo flotará. Por lo tanto, quedará así. Parte del cuerpo quedará dentro del líquido, y la otra parte del cuerpo quedará fuera del líquido. Y por supuesto, aparecerán dos fuerzas. Una es el peso, y la otra es el empuje o fuerza de flotación. Y finalmente, si colocamos un cuerpo de nuevo dentro de nuestro recipiente, pero tal que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, ¿qué sucederá? ¿Qué crees que suceda? Muy bien, que el cuerpo no flotará y tampoco se hundirá, se quedará exactamente en esta posición. Finalmente, vale destacar lo siguiente. Una vez que el cuerpo se ha hundido o está flotando o permanece totalmente sumergido dentro del agua, tal como se visualiza acá en la última figura, estos cuerpos en cualquiera de estas posiciones se encuentran en equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Que se encuentra en reposo. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a cero. ¡Excelente! Continuemos. Ahora, en este momento te pido que pongas mucha, pero mucha atención. Vamos a tomar un objeto o cuerpo y un recipiente lleno totalmente con agua. ¿Qué sucede cuando el cuerpo se sumerge de tal forma que parte del mismo queda dentro del líquido? Bueno, que se derramará por acá cierta cantidad de agua y la misma la hemos tomado en esta vasija. ¿Pero qué sucederá si el cuerpo se sumerge aún más, tal como se visualiza acá en esta segunda figura? Ahora el cuerpo está sumergido aproximadamente en su 60%. Bueno, lo que sucederá es que se derramará más agua, por supuesto. Es decir, la cantidad del agua dentro de la vasija aumentará. Y finalmente, si el cuerpo se encuentra totalmente sumergido dentro del agua, ¿Qué sucederá? Que por supuesto el agua se continuará derramando, aumentando la cantidad de agua dentro de la vasija. Y esto lo hemos experimentado. Si, por ejemplo, cuando tomas la ducha dentro de una bañera, habrás notado que cuando entras a la bañera, el agua bien sea se derrama o aumenta de nivel. Como por ejemplo este caso. Obsérvese que ahora el recipiente está diseñado de tal forma que no se puede derramar agua del mismo. Cuando el objeto se encuentra sumergido cierto porcentaje, aumentará a cierto nivel la cantidad de líquido, ¿correcto? Pero si se sumerge aún más, ahora el nivel también aumentará. Y finalmente, si el mismo es sumergido totalmente dentro del agua, el nivel del agua aumentará al máximo. Es decir, los niveles de agua son tales que X, que es el primer nivel, es menor que el segundo nivel, que es Y, y es menor que el último nivel, que es Z, donde el cuerpo se encuentra totalmente sumergido en el líquido, que en este caso es el agua. Ahora bien, ¿Por qué estamos visualizando estas dos situaciones? Por lo siguiente. Te pido especial atención. Ya sabemos que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, aparece una fuerza de empuje, ¿correcto? O fuerza de flotación. Obsérvese acá, obsérvese acá, y obsérvese acá, que logras notar que a medida que el cuerpo se sumerge, el empuje es mayor. Y Arquímedes logró demostrar que la magnitud del empuje, es decir, el valor de la fuerza con que el cuerpo es empujado hacia arriba, es exactamente igual al peso del agua derramada y que hemos recogido en la vasija. Si tomas esta vasija, cualquiera de ellas, por ejemplo esta, o la última, y la pesas, su peso es exactamente igual a la fuerza de empuje. Y por tal razón podemos escribir lo siguiente. El empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido, siempre es igual al peso del líquido derramado. Y quizás en este momento te preguntes, pero si el líquido no se ha derramado, entonces ¿cuánto vale el empuje? Observa, si el líquido no se ha derramado, pero ha aumentado su nivel, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. ¿Y cuál es el líquido desplazado? Obsérvese acá. En la primera situación, el líquido desplazado es este, este que se encuentra destacado en azul oscuro. En la segunda situación, el líquido desplazado ahora es mayor, mira, es este. Y finalmente, cuando el cuerpo se encuentra totalmente sumergido, el líquido desplazado ahora es este. Si tomas este líquido desplazado y lo pesas, obtendrás exactamente el valor de la fuerza de empuje. Esto es lo que descubrió Arquímedes al realizar estas observaciones. Acá en la parte izquierda de la pantalla tenemos un resumen de ambas situaciones, de cuando el agua se derrama o cuando el agua es desplazada, debido a que un cuerpo se sumerge en la misma. Y tal como ya hemos dicho, la fuerza de empuje o la fuerza de flotación, es igual, son sinónimas, tienen como valor el peso del líquido, bien sea derramado o desplazado. Observa acá ambas situaciones. Si se toma el líquido derramado en la vasija, este líquido tendrá, por supuesto, cierto peso, correcto. Y si tomamos el líquido desplazado cuando el cuerpo fue sumergido, esta porción de líquido, por supuesto, también tendrá cierto peso, el cual hemos denotado como W su D, peso del líquido derramado o peso del líquido desplazado. Y tal como ya te mencioné, para calcular el peso, vamos a utilizar esta fórmula. Recuerda que esta parte de la fórmula, densidad por volumen, es masa. Porque claro, el peso es igual a masa por gravedad. Pero ojo, mucho cuidado. Como estamos pesando líquido, el peso de este líquido será igual a la densidad del líquido, por ejemplo, la densidad del agua, por el volumen de agua desplazado o derramado, tal como se visualiza en esta figura y en esta figura, multiplicado, por supuesto, por la gravedad. En resumen, el empuje es igual al peso del líquido derramado o desplazado, el cual ya sabemos que se calcula con esta fórmula. Y justamente esta es la fórmula que estaremos utilizando para resolver los diferentes ejercicios. El empuje o fuerza de flotación siempre es igual a la densidad del líquido, ojo, del líquido, por ejemplo, del agua, por el volumen desplazado o el volumen derramado, no el volumen del objeto, mucho cuidado, hago hincapié, ya que este es uno de los errores que suele cometer el estudiante cuando está comenzando a resolver este tipo de problemas. Este volumen que está acá en la fórmula del empuje o fuerza de flotación, es el volumen de líquido que se desplazó o el volumen de líquido que se derramó. No es el volumen del cuerpo, ojo, repito, no es el volumen del cuerpo. Y por supuesto, multiplicado por la gravedad. Genial, continuemos. Ya sabemos que nuestro cuerpo, este que está acá, se encuentra en equilibrio. ¿Y qué significa que se encuentra en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es el eje que se suele tomar como vertical, es igual a cero. ¿Y qué fuerzas logras visualizar acá? Bueno, el empuje con sentido hacia arriba, por lo tanto la vamos a tomar positiva. Acá está, empuje menos el peso, porque el peso siempre tiene sentido hacia abajo. Y de esta sencilla ecuación, es fácil visualizar que la fuerza de empuje o fuerza de flotación es igual al peso del objeto. Ahora te pido de nuevo, especial atención, el peso del objeto, ya sabemos que se puede calcular con esta fórmula, mírala acá, masa por gravedad. Pero en los ejercicios, esta masa se suele calcular en función de la densidad. Recuerda que masa es densidad por volumen. Y ojo, voy a hacer hincapié, ya que es muy importante. El peso del objeto es igual a la densidad del objeto o del cuerpo, por ejemplo, la densidad de la madera, la densidad del hierro, etc. Por el volumen del cuerpo, esto es muy importante. Ya este volumen no es el volumen desplazado de líquido, no. Este es el volumen del cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo es cúbico, será el volumen de un cubo. Si el cuerpo tiene forma de esfera, será el volumen de una esfera. Y por supuesto, multiplicado por la gravedad. Cuando igualamos el empuje con el peso del cuerpo, caemos en la cuenta que la gravedad se puede simplificar, obteniéndose esta relación que usualmente estaremos utilizando cuando estemos resolviendo los ejercicios. La densidad del líquido, por ejemplo, la del agua, multiplicado por el volumen desplazado, ojo, el volumen derramado o desplazado, por ejemplo, el volumen de agua que se ha derramado, es exactamente igual a la densidad del objeto, o la densidad del cuerpo, multiplicado por el volumen del objeto, o por el volumen del cuerpo. Muy bien, continuemos. Ahora fijemos las siguientes ideas, porque el hecho de comprender lo que a continuación te voy a mencionar, marcará la diferencia para que puedas resolver los ejercicios sin ningún tipo de dificultad. Cuando se nos da un cuerpo, el cuerpo tendrá, por ejemplo, cierta área en su base y cierta altura, ¿correcto? Por lo tanto, el volumen de ese cuerpo simplemente será el área de la base del cuerpo por la altura del cuerpo. Y justamente este volumen es el que se debe sustituir acá, para calcular el peso del cuerpo, o el peso del objeto. El peso del objeto será la densidad del objeto, o la densidad del cuerpo, por el volumen del cuerpo, por la gravedad. Y siempre recuerda, para calcular el peso del cuerpo, se utiliza la densidad del cuerpo, la densidad de la madera, la densidad del hierro, la densidad del cobre, etc. Y para calcular B sub C, es decir, el volumen del cuerpo, se toma en cuenta la forma de ese cuerpo, si el cuerpo es un cubo, si el cuerpo es una esfera, etc. Y por otro lado, se tiene la fuerza de empuje. Fórmula muy, pero muy importante. Y ojo, la fuerza de empuje siempre está relacionada con el líquido. Siempre recuérdalo, el empuje o fuerza de flotación, se relaciona con el líquido. Por lo tanto, será igual a la densidad del líquido, por ejemplo, la densidad del agua, por el volumen desplazado o derramado, por la gravedad. Por lo tanto, la densidad que se utiliza en la fórmula del empuje, o fuerza de flotación, es la densidad del líquido, por ejemplo, el agua, y el volumen, ojo, mucho cuidado, y el volumen que se coloca acá en la fórmula del empuje, es el volumen del líquido derramado o desplazado. Ojo, mucho cuidado. Acá, en este volumen, que va en la fórmula del empuje o fuerza de flotación, no es el volumen del cuerpo, ojo, no es el volumen del cuerpo. ¿Cuál volumen es? ¿El volumen del líquido derramado o el volumen del líquido desplazado? Por ejemplo, si nuestro recipiente tiene en el fondo cierta área, imagina que acá hay cierta área, que sería esta misma, acá en esta porción de líquido, y si el líquido desplazado tiene cierta altura, que en este caso es Y, visualiza la figura, acá se visualiza la altura del líquido desplazado, entonces el volumen del líquido desplazado será igual al área del recipiente por el nivel del agua que aumentó el líquido genial. En algunos ejercicios se nos hablará de un peso real y de un peso aparente. ¿Qué significa esto? El peso real está relacionado con el peso del objeto en el aire, simplemente cuando tomas un cuerpo y lo colocas sobre una balanza para conocer su peso. Pero ojo, el peso del cuerpo en el aire no es igual al peso del cuerpo cuando está sumergido dentro de un líquido. ¿Por qué? Porque aparece una fuerza de empuje hacia arriba, que contrarrestará el peso del objeto, surgiendo así un peso aparente. Por ejemplo, si tú tienes en tus manos un objeto en el aire, sentirás que el mismo tiene cierto peso, pero si entras dentro de una piscina y sumerges tus manos con el cuerpo, apreciarás claramente que el peso del cuerpo ya no es el mismo. De hecho, será más liviano. ¿Y cómo vamos a relacionar el peso real o el peso en el aire? Con el peso aparente o el peso del cuerpo en un líquido? De la siguiente manera. Con esta fórmula, obsérvese acá. La fuerza de empuje o la fuerza de flotación, esta misma fuerza que aparece acá debido a la presión ejercida por el líquido, siempre es igual al peso real del objeto o del cuerpo, menos el peso aparente del cuerpo o del objeto. Y esta fórmula también se puede escribir así. La fuerza de flotación o empuje no es más que el peso del cuerpo en el aire, menos el peso del cuerpo en el líquido. Y en este momento quizás te preguntes, ¿pero cuál es la utilidad de esta fórmula? La utilidad de esta fórmula es que puedes conocer el empuje con la fórmula que ya te di anteriormente, con esta que está acá, con esta que está acá. El empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. Y como usualmente se conoce el peso del cuerpo en el aire, de esta ecuación es sencillo despejar el peso del cuerpo en el líquido o el peso aparente. El peso del cuerpo en el líquido o el peso aparente será igual a el peso en el aire menos la fuerza de flotación o empuje. Simplemente se ha despejado de esta ecuación el peso aparente del cuerpo. ¡Excelente! Ahora para que domines completamente este principio y no tengas ninguna dificultad a la hora de resolver ejercicios, vamos a cerrar este video con las siguientes ideas. Observa. La fuerza que empuja el cuerpo hacia arriba, por supuesto es un vector, porque toda fuerza es una magnitud vectorial que tomará por nombre empuje o fuerza de flotación. Y justamente como es un vector, pues debe tener módulo, dirección y sentido. ¿Cómo se conoce el módulo o tamaño de un vector en física? Se conoce como magnitud, así se conoce, ¿correcto? Y se puede escribir de dos maneras, bien con barras o colocando simplemente la letra de la fuerza sin una flecha en la parte superior. ¿Y cómo calculamos la magnitud, tamaño o módulo del vector fuerza de flotación? Con esta fórmula, ¿correcto? Como la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. ¿Y cuál es la dirección de ese vector? Bueno, la dirección de ese vector siempre es vertical, siempre. Nunca es horizontal ni oblicuo. ¿Y cuál es el sentido de ese vector? El sentido siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. ¿Y cuál es la causa de esa fuerza de flotación? Bueno, la causa de esa fuerza de flotación es debida al aumento de presión. ¿Y por qué aumenta la presión? Porque ya vimos del principio de Pascal que según la profundidad con que se encuentra un cuerpo, existirá cierta presión. Y repito, justamente la presión ejercida por el líquido es la causa de que exista una fuerza de flotación o empuje. Y ahora visualiza estos sencillos ejemplos. Mira la primera figura. Te explico en qué consiste. Se trata de una esfera idéntica, es del mismo material, del mismo tamaño. La única diferencia es que acá en el caso 1, la esfera se encuentra a cierta profundidad. Pero acá en el caso 2, la esfera se encuentra a mayor profundidad. Si te pregunto, ¿cómo es la fuerza de empuje en el primer caso con respecto a la fuerza de empuje en el segundo caso? ¿Será que esta fuerza de empuje en el segundo caso es mayor porque se encuentra a mayor profundidad? ¿Qué opinas? Muy bien, vamos a recurrir a la fórmula del empuje. Visualízala acá. ¿Qué nos dice la fórmula del empuje? Que esta es igual a la densidad del líquido, por ejemplo, la densidad del agua, por el volumen de agua desplazado por la esfera, por la gravedad. Si visualizamos el caso 1 y el caso 2, caemos en la cuenta que como la esfera está completamente sumergida, el volumen de agua que desplaza esta esfera es exactamente igual al volumen de agua que desplaza esta otra esfera. Porque repito, las mismas son idénticas y están completamente sumergidas, por lo tanto, ojo, pon mucha atención, por lo tanto, la fuerza de empuje en el caso 1 es exactamente igual a la fuerza de empuje en el caso 2. Mucho cuidado con este detalle. A veces en las evaluaciones o pruebas se les coloca esta sencilla pregunta, ¿a mayor profundidad la fuerza de empuje aumenta? No, para nada. La fuerza de empuje continúa siendo la misma. En cambio, cuando visualizamos el tercer caso, míralo acá, este tercer caso, caemos en la cuenta que solamente la mitad de la esfera es la que está sumergida, ¿correcto? Justamente la mitad. Por lo tanto, el volumen desplazado en el tercer caso sería exactamente el volumen de la mitad de la esfera, porque repito, solamente la mitad de la esfera es la que está sumergida. Por lo tanto, el empuje acá, en el caso 3, es totalmente diferente del empuje en el caso 2 y del empuje en el caso 1. Y repito, ¿por qué? Porque el empuje en el caso 3 es distinto, porque el objeto en el caso 3 no se encuentra totalmente sumergido. ¡Genial! Avancemos al siguiente sencillo ejemplo. Ahora acá se tienen dos esferas totalmente sumergidas, ambas son del mismo tamaño, tienen radio 2 centímetros, se encuentran exactamente a la misma profundidad, pero la única diferencia, ojo, es que la primera es de aluminio y la segunda es de hierro. ¿Cómo será la fuerza de empuje en estos dos casos? ¿Será diferente o será igual? Bueno, vamos a recurrir de nuevo a la fórmula del empuje o fuerza de flotación. ¿De qué depende esta fuerza? Depende de la densidad del líquido, por ejemplo, la densidad del agua, por el volumen desplazado. Pero como las dos esferas son del mismo tamaño, el volumen de agua que desplaza esta esfera acá en el caso 1 es exactamente igual al mismo volumen que desplaza esta otra esfera. Porque ambas son, repito, del mismo tamaño, tienen el mismo volumen. Y multiplicar dicho volumen por la gravedad. Se visualiza claramente que la fórmula de la fuerza de flotación o empuje no depende de la densidad del material, ¿verdad que no? Y como en este caso en ambos recipientes se encuentra el mismo líquido que es agua, desplazan el mismo volumen porque son del mismo tamaño y por supuesto la gravedad es la misma, podemos concluir sin lugar a dudas que el empuje en el caso 1 es exactamente igual al empuje en el caso 2. Y vamos a añadir una idea más a este segundo ejemplo. En caso que se necesite calcular el peso del aluminio, ya sabemos que peso es igual a masa del aluminio por la gravedad. Y por supuesto la masa del aluminio se calcula así, como a la densidad del aluminio por el volumen del aluminio por la gravedad. Y lo mismo para el hierro, el peso del hierro es igual a masa por gravedad, lo que es lo mismo, densidad del hierro por el volumen del hierro por la gravedad. ¿Qué logras visualizar? Que cuando vamos a calcular el peso del cuerpo, si vamos a utilizar la densidad del material de dicho cuerpo. Pero ojo, en la fórmula de la fuerza de flotación o empuje no se utiliza la densidad del cuerpo, se utiliza la densidad del líquido. Mucho cuidado con este detalle. Ahora observa este tercer caso. ¿Qué logras visualizar? Bueno, que tenemos dos cuerpos del mismo material. Ambos son de acero, mira. Ambos son de acero. Ambos tienen la misma masa. Ojo, tienen exactamente la misma masa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el primero es un cubo y el segundo es una esfera. ¿Cómo será el empuje en el caso 1 con respecto al empuje en el caso 2? ¿Será el mismo o será diferente? Para saberlo vamos a recurrir a la fórmula del empuje. O lo que es lo mismo a la fórmula de la fuerza de flotación. Ya sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. En ambos recipientes se encuentra el mismo líquido. Tenemos la misma densidad, por ejemplo el agua. Por supuesto, la gravedad es exactamente la misma. ¿Cuál será el volumen desplazado por esos objetos? Bueno, vamos a recurrir a la fórmula de densidad. Ya sabemos que densidad es masa entre volumen. Si despejamos el volumen, se obtiene que el volumen es igual a la masa entre la densidad del material en que están hechos los cuerpos. Ya sabemos que la masa de ambos cuerpos es la misma. Es de 2 kilogramos, ¿correcto? Y la densidad de ambos cuerpos también es la misma. Porque ambos cuerpos, a pesar de tener diferentes figuras, están hechos del mismo material. Por lo tanto, como la masa es la misma porque ambos tienen 2 kilogramos de masa y como la densidad es la misma porque ambos están hechos de acero, podemos concluir sin lugar a dudas que el volumen del cubo es exactamente igual al volumen de la esfera. Por lo tanto, el volumen que desplazan ambos cuerpos debido a que se encuentran totalmente sumergidos es exactamente el mismo. El volumen que desplaza el cubo es exactamente igual al volumen que desplaza la esfera, tal como ya se demostró. Por lo tanto, podemos concluir que la fuerza de flotación o empuje en ambos casos es exactamente la misma. Y ahora obsérvese este caso. Tenemos una situación semejante al caso C, pero la única diferencia es la sustancia. Ahora el primer recipiente está lleno de mercurio y el segundo recipiente está lleno de agua. Y por supuesto, la densidad del mercurio, la cual vale 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, es diferente a la densidad del agua, la cual vale 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, en este caso que es semejante al caso C, ¿cómo será la fuerza de empuje del caso 1 con respecto a la fuerza de empuje del caso 2? Ya sabemos que como los dos cuerpos están hechos del mismo material y tienen la misma masa, desplazan el mismo volumen. Por lo tanto, acá en la fórmula del empuje tenemos lo siguiente. La densidad del líquido por el volumen desplazado por la gravedad. La gravedad es la misma, el volumen desplazado es el mismo, pero ojo, ojo acá, porque los líquidos no son los mismos. La primera fuerza de empuje depende de la densidad del mercurio, ¿correcto? Mientras que la fuerza de empuje 2 depende de la densidad del agua. Por lo tanto, podemos concluir sin lugar a dudas que la fuerza de empuje del caso 1 es totalmente diferente a la fuerza de empuje del caso 2. Y repito, ¿por qué? Porque ambos cuerpos, a pesar de que desplazan el mismo volumen de líquido y tienen la misma gravedad, por supuesto, los líquidos son totalmente distintos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.